No es orgullosa de su miedo, gracias a Dios vivo me puede ver Yo gozo de talente, mucha fama, fanático y mujeres gordas Yo no soy de gente que me descarga, pero no tengo, no me es importarte Yo no tengo ese gozo en mi alma, ese que muchos suelen cantar Vivo en una tormenta y mi calma, ando esperando cuando iba a llegar, amén Yo necesito a Dios en mi alma, dime que yo lo quiero conocer Y entonces si es verdad que no existe, al final nos tendremos que conocer, amén Al final no te conviene conocerlo tarde, Arcángel Te pusiste el nombre de un ángel y ataste el cielo, como Pablo raspaste tu pelo, pai Gozo de gente, mi cata, respalda, pero que vas a sentir, no hay Si necesitas a Dios, lo quieres conocer, pues agarra la Biblia y empieza a leer Pa' pasar el grado tienes que saber, yo gozo de talento, wey, para que con el expressway No hay niñas que vuelvas a sentir como antes, pero yo le tengo a su ley Que ellos quieren que me queme, que me lleve el diablo como a Michael Jackson, nene Bócalo ahora, ve lo que tiene, ya ni tu paz, tiene que lo suene, pasa de moda, lo que entretiene Prefieres brillar en un grupo maldito, que la vida eterna frene Gozo de esto, gozo de lo otro, pero no gozo del gozo La tormenta se lleva a tu techo, es decir que se explota este pecho ¿Qué pasará? Si mañana tú no te levantas por ti, sacara con él, la baila a tu cuenta antes que te quiten el carro